El Evangelio de Mateo El Espíritu Santo de Dios Al desierto para ser tentado por el diablo Eso parece una contradicción El Espíritu Santo llevando a Jesús a ser tentado por el diablo La primera parte la podemos aceptar sin problema Sabemos que el Espíritu Santo de Dios dirigía a Jesús Que el Espíritu Santo de Dios estaba con Jesús Eso lo sabemos Sabemos que el Señor le dirigía a cada paso Sabemos que la plenitud de Dios estaba en Él Y no tenemos problema alguno en aceptar esa primera parte Que Jesús era dirigido por el Espíritu Santo Ahora, la segunda parte es lo que nos parece imposible Que el Espíritu Santo le dirija a ser tentado por el diablo Extraño, ¿verdad? Para comprender esto tenemos que comenzar Entendiendo que este personaje bíblico Que aparece en la Biblia con varios nombres Se le llama El Satán Satán viene a ser ahí como un título como el fiscal Por eso es que se llama el Satán Porque es el que tiene esta labor de fiscalía ¿Entiendes? Era como el chismoso del barrio Que cada vez que pasaba algo iba donde Dios Y psss, ¿tuviste fulanito? ¿Tuviste mingenita? ¿Tú viste? Y eso quiere decir el enemigo o el adversario Y yo sé que algunos de ustedes Entienden que este es el momento hábil del sermón Donde yo voy a empezar a hablar de gramática y de lingüística Y ese tipo de cosas Este momento ha sido traído a ustedes por aquí La palabra griega es diábolos Diábolos Y se compone precisamente de dos palabras griegas Diá quiere decir a través Y bolos ¿A qué le suena a usted la palabra bolos? ¿A qué? A bola A tirar Por eso es que en los idiomas nuestros En inglés Bo En español bola Quiere decir tirar Y ahí es que viene Hay palabras que aunque usted no lo crea Son viejísimas ¿Cuándo ustedes le dicen a alguien Zúmbalo? Esa es una palabra griega Que quiere decir tirar algo por debajo Zúmbalo ¿Está bien? Por lo tanto Diábolos lo que quiere decir es el que me tira del otro lado El que me tira de un ángulo que yo no lo veo Eso es lo que quiere decir diábolos Por lo tanto Aquí lo que nosotros tenemos es que la Biblia Nos habla de un adversario De un contrincante Que siempre está en contra nuestra espiritualmente Que cuando usted más tranquilo está Le zumba Y si usted no está preparado Y si usted no está preparado ¿Qué pasa? ¿Usted no jugó tiras y tápate cuando es chiquito? Cuando niña usted no jugó tiras y tápate El que estaba mirando para la luna de Valencia Recibía, recibía el golpetazo Y así nos pasa en la vida Cuando uno está atento Cuando usted no está atento a lo que está pasando De momento Viene el diabolos Y le zumba Lo que usted no espera Es interesante Preguntar ¿Qué hizo Jesús Ante la tentación? ¿Qué hizo Jesús En el momento de tentación? La Biblia nos dice Que Jesús decidió Ayunar Por cuarenta días Y cuarenta noches ¿Por qué? El texto lo dice así Porque es posible Usted ayunar cuarenta días Y tan pronto cae el sol Comer algo Así es que ayunan los musulmanes En el mes de Ramadán Ayunan Todo el mes Pero cuando cae la noche Ya usted sabe Y banquete Jesús hace un ayuno total Ayuna de día Ayuna de noche Y está cuarenta días Sin comer ¿Por qué? Porque la Biblia Nos habla del ayuno Como una disciplina Espiritual Y vamos a volver Sobre ese tema Disciplina La Biblia Nos habla del ayuno Como una disciplina Que nos ayuda A enfocarnos Y a centrarnos En Dios Porque los seres humanos Nos distraemos Con mucha facilidad Con gran facilidad Cualquier cosita Nos distrae ¿A usted no le ha pasado Que usted va a salir De su casa por la mañana? Y si usted Es un caballero Que trabaja en un lugar Que necesita un maletín Usted lleva su maletín Y cuando usted Está a punto de salir Su señora le dice Nene Bota la basura Un minutito ¿Qué usted hace? Usted Pone el maletín Encima de la mesa Agarra la basura La bota Se monta su auto Se va Y cuando va A mitad de camino Se da cuenta Que su maletín Está encima De la mesa Del comedor Nos distraemos fácilmente Espiritualmente Hacemos lo mismo Venimos a la iglesia Y a veces En vez de estar centrados En el Señor Nos ponemos a mir Cualquier cosita ¿Viste como está Vestida aquella? ¿Viste el largo De la falda de fulana? ¿Viste aquella Como se veían? ¿Viste la cara larga De aquel matrimonio? ¿Y por qué le dieron Aquel puesto a fulanito? Y que feo Cantó Mengano Y por Entonces Usted viene Y se distrae Completamente Y sale de la iglesia Y todo lo que usted Escuchó No le edificó Porque usted está Pensando En musarañas Nos pasa todo Nos pasa todo Y por eso Es necesario En los momentos De disciplina Donde usted Se recoja Y se pregunte De escuela bíblica Ni a la maestra De escuela bíblica O que si fulanito Va a cantar o no Nosotros tenemos Que enfocarnos El ayuno Nos ayuda a enfocarnos Nos ayuda a enfocarnos Porque usted Saca tiempo Para buscar de Dios Y la biblia Y la biblia nos dice Y la biblia nos dice Que en momentos De crisis Sobre todo En momentos De crisis Es necesario La disciplina Enfocarse Y ponerse A pensar En Dios Miren lo que pasa En momentos De crisis En momentos De crisis Nosotros sentimos Que la vida Se nos achica Y empezamos A sentir Que no tenemos Posibilidades Y usted Escucha a la gente Pastor Si no pasa esto O esto O esto Me divorcio Dos semanas después Pastor Si no pasa esto O esto Me divorcio Al mes Pastor O pasa esto O me divorcio Y usted siente Que usted Va teniendo Cada vez Menos Y menos Y menos Alternativas En la vida Por eso Es importante En esos momentos De crisis En vez de reaccionar Con violencia En vez de reaccionar Con prepotencia En vez de reaccionar Con un quítate tú Para ponerme yo En vez de reaccionar Con que tú me la hiciste Yo te la voy a hacer peor Es momento Es momento De pegar freno Y de buscar El rostro De Dios Y para eso Las distracciones Usted las tiene que ir Apagando El ayuno Es mucho más Que no comer Ayunar Es que usted Opta Por dejar Una serie de cosas Y el tiempo Que usted le dedicaba A esas cosas Dedíqueselo al Señor Yo tenía un amigo Que un día Comenzó una campaña De ayuno Y oración Y usted sabe Lo que hacía Él esperaba Que viniera El programa Favorito De él En la televisión Eso era Antes de los BCIs Antes de que Se grabaran ¿Verdad? Y cuando venía El programa Favorito De él Y decía Y ahora Empieza Este programa Él apagaba El televisor Y estaba Esa hora Leyendo la Biblia Y orando Ese era su ayuno Se enfocaba Pues mire Daniel 10 Nos dice Que en un momento De crisis El profeta Oró Y ayunó Por tres Semanas E hizo lo que se llama Un ayuno Parcial Dejó de comer Unas cosas Y comía Otras Hasta que finalmente Obtuvo una victoria Espiritual Jesús hizo lo mismo Tomó Tiempo Para ayunar Para enfocarse En Dios Para que Todas esas cosas Que le llamaban la atención Y lo distraían Se quedaran a un lado Y él pudiera Enfocarse En la gracia De Dios Lo de los 40 No nos debe sorprender Porque en la Biblia Los tiempos De preparación Y prueba Siempre son 40 40 días Duró el diluvio Con sus noches 40 años Duró la peregrinación Por el desierto Ahora bien Otro momentito Ádvil Para hablarles Del griego La palabra Que aquí aparece Como tentación Tentador El verbo tentar Son Unas palabras griegas Que se relacionan A la palabra Peirasmos Que quiere decir Tentación Y el verbo Peirazo Que quiere decir Tentar Y mire Más que tentar Porque nosotros Rápido No sé que ha pasado En la mente occidental Que nosotros pensamos En pecado Y pensamos en sexo Pues mire Esto no tiene nada Que ver con sexo Esto tiene que ver Con un examen Por eso Cuando usted lee En su Biblia Las traducciones Modernas Dicen Que Jesús Fue probado Y tuvo Una prueba Porque la palabra Peirasmosa El verbo Peirazo Se puede traducir Como tentación Pero también Como examen Prueba O disciplina Durante estos 40 días El carácter De Jesús Fue probado ¿Y quién lo probó? Dios Dios permitió El Espíritu Santo De Dios Lleva a Jesús Al desierto Para permitir Que el fiscal Que el queimoso Del barrio Viniera Y le presentara A Jesús Las tentaciones Para ver Si Jesús De Nazaret Tenía El carácter Para hacer La misión Que Dios Había Puesto Sobre sus sombras El tentador Presenta Tres grandes Tentaciones A Jesús Y la buena noticia Es que Jesús Pasa el examen Con honores Lo pasa Con honores Y resiste Todas las pruebas Demoníacas Que son presentadas Ante Mateo Nos dice Que Jesús Fue tentado En tres ocasiones Específicas La primera vez El tentador Le dice Usa tu poder El poder Que Dios Te ha dado Para beneficio Tuyo Tuyo No para Bendecir A los demás Por eso Le dice Tú tienes Hambre Convierte Esas piedras En pan Pero Dios No le había dado Poder A Jesús Para buscar Su propio Provecho Sino Sino para Bendecir Al pueblo En segundo lugar El satán Le dice A Jesús Usando la Biblia Específicamente El salmo 91 Versículos 11 y 12 ¿Por qué tú no pruebas A Dios? El salmo 91 Dice Que le enviará Ángeles Que te Van A tomar En sus brazos Pues mira Tírate De la parte más alta Del templo Y zúmbate Para abajo A ver si Dios Cumple Lo que dijo En el salmo 91 Y manda ángeles Que te busquen O sea que La segunda tentación Es Retar A Dios Y déjeme decirle Que esto Desgraciadamente Que se ha puesto de moda Y hay muchas iglesias Y hay muchos predicadores Y hay muchos evangelistas Que le dicen a usted Que usted tiene que retar A Dios Y usar las promesas De Dios En contra de Dios Para obtener Lo que usted quiere Jesús no cayó En esa trampa En esa trampa No cayó En tercer lugar El adversario Le hace La oferta Que ha seducido A millones Le enseña A todos los reinos De este mundo Y le enseña Su doxa Su fama Su gloria Y le dice Todo esto es tuyo O sea Vas a ser una celebridad Vas a romper El internet Cada vez que saques Una foto Vas a estar En todas las revistas De chisme Y todos los programas De chisme Y Jesús Se niega A aceptarlo Y como es Que Jesús Resiste Esas mentiras Diabólicas El ayuno Es importante Pero aparte Del ayuno Jesús usa Otras Dos disciplinas Espirituales La primera Es la oración Y déjeme Aclarar algo Que es la oración La oración No es decir Palabras mágicas Nosotros no creemos En encantaciones Ni en decir Palabras mágicas Y hay personas Que piensan Quebrar es decir Las palabras mágicas Y hay personas Que utilizan Mal Esto de declarar Esto o aquello Como si fueran Palabras mágicas Yo declaro Tal cosa Puff Y nunca pasa nada Porque las cosas No pasan Hasta que las declara Dios No usted Yo no puedo Decir Yo declaro Señor Y como tú dijiste Que lo que yo declare Lo voy a recibir Tú lo tienes que hacer Y Dios le va a decir En serio Que yo tengo que hacer Lo que tú quieres Espérate un minutito ¿Quién es el Dios aquí? Tú o yo Recuerde lo que le pasó A Job Cuando trató Ese jueguito con Dios Y empezó a tirarle a Dios Todas las promesas Y todas las promesas Y todas las promesas Y todas las preguntas Entonces Dios le contestó Y le dice Ven acá Job Yo te voy a contestar todo Si tú me contestas Unas preguntitas A mí primero Y Job le dice Está bien Echa para adelante Dice ¿Dónde tú estabas Cuando yo creé el mundo? Contéstame esa Este que Yo no sé Ah pues entonces Yo no te voy a contestar Lo otro Lo otro Hermano Orar No es decir Palabras mágicas Orar Es tiempo De estar Con Dios Y cultivar Amistad Con Dios Lo que estamos buscando Es la amichitia de Ser amigos Y amigas De Dios Para eso Es que nosotros Oramos No oramos Para pedir Imagínese usted Que usted Tenga un amigo Que cada vez que viene Le pida algo Mira Préstame el trimmer La próxima semana ¿Me puede prestar La máquina Cortar el grama? Y la otra semana Mira ¿Tiene gasolina Para la máquina Que me prestaste La semana pasada? Llega un momento Que cuando usted Ve a ese vecino ¿Qué usted piensa? Que me va a pedir la hora Pues mire Uno no ora Para darle al Señor Una lista Como si fuera Santa Claus Uno ora Para crear Amistad Con Dios Para conocer El carácter De Dios Y para ser Conocido por Dios Para ser amigo Amiga de Dios Lo que yo necesito El Señor lo sabe Yo no se lo tengo Que pedir Lo que yo necesito El Señor lo sabe Dios Lo sabe Dios Lo conoce Aquellos de ustedes Que son padres Sus hijos Le tienen que decir Eh mami Se acabó el jabón Anótanlo en la lista Para que me compre jabón ¿Verdad que no? El bebé suyo Le tiene que decir Mami La fórmula Ponla en el Y por favor Etapa dos Los postres Hermano Los padres Sabemos Lo que nuestros hijos Necesitan Y nuestros hijos No están pensando En eso Y ya nosotros Estamos pensando ¿Y cómo yo voy a pagar La universidad? Pues entonces Si eso somos nosotros ¿Cuánto Dios No nos va a dar Lo que necesitamos? Pues mire Usted ore Y dígale al Señor Buenos días Gracias por este día Que me diste Señor Gracias por esta mañana Oye porque está perfecta Hace sol Pero está lloviendo Un poquito Está claro Pero está fresquito Y las matas Y las matas Están verdecitas Gracias Señor Gracias por este día Gracias Señor Porque tú me das salud Gracias Señor Por lo bueno que tú eres Y cuando usted Sigue enumerando La gracia Llega un momento Que no le tiene que pedir Nada al Señor Y cuando usted Va a terminar la oración Le dice Espérate Espérate Tengo una bendición Para ti Y usted la recibe El Señor usó El ayuno Como disciplina La oración Como disciplina Y La lectura Devocional De la Biblia Cuando el diabolos Cuando el que le tiraba Del otro lado Le zumbó la primera Y le dijo Convierte las piedras En panes Jesús le dijo No no Escrito está No solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios Y le citó La versión griega De Deuteronomio 8.3 Y como la primera Vez Jesús le contesta Con la palabra Ahí es que el diablo Le utiliza El salmo 91 Viroldo Telgiversadito Y como Jesús Conocía la palabra No se dejó engatusar Por el que viene A usar la palabra Al revés Por eso también Es importante estudiar La palabra Para que cuando usted Escuche la falsa doctrina Usted diga ¿Sabe qué? Eso suena a fone Eso no es Jesús le dice También está escrito No tentarás Al Señor Tu Dios Y cita Deuteronomio 6.16 Y en la tercera ocasión Cuando Satanás Le ofrece Toda la gloria Del mundo La gente Te va a adorar Jesús le dice Al Señor Tu Dios Adorarás Y a Él Solo Servirás Yo no necesito Gloria Ni fama personal Yo necesito Adorar Al Dios Del cielo Y usando Estas tres herramientas Que están a su disposición Y a mi disposición Satanás Perdió Por decisión unánime Todos los jaunes Los tres jaunes Los perdió Y se tuvo que ir Con el rabito Si lo tiene Dentro de las patas Y una vez Él se fue Jesús quedó Buscando el rostro Del Señor Y ahí bajaron Mensajeros de Dios Ángeles A bendecirle Hermanos Hermanos Nosotros Tenemos que cultivar Las disciplinas espirituales Si Jesús El Hijo de Dios El enviado A salvar Al mundo Practicó Las disciplinas espirituales Cuanto más Ustedes y yo Lo tenemos que hacer Esas prácticas Nos ayudan A enfocarnos En nuestra relación Con Dios En el servicio A los demás Nos llevan A dejar de pensar En las cosas Que nos distraen Y a discernir La paja Del trigo ¿Cuáles son Las disciplinas espirituales? La oración El ayuno La lectura Devocional De la Biblia Importantísima Congregarse Para adorar A Dios Es una disciplina Espiritual Visitar A la persona Enferma Para orar Por ella Visitar El que está Encarcelado Es otra Disciplina Espiritual Servir A los demás Sin esperar Nada a cambio Es una disciplina Espiritual Compartir La fe Testificando De las grandes Cosas Que Dios Ha hecho Con usted Es una disciplina Espiritual Y ofrendar Dando del tiempo Que Dios nos da De los recursos Que Dios nos da De los talentos Que Dios nos da Es también Una disciplina Espiritual Como les dije Jesús empleó Tres De esas disciplinas Y con tres Nada más Que usó El diablo Perdió Por no Cabo Y nosotros También Necesitamos Cultivar Estas Disciplinas Espirituales Esto es Gente Muchos de ustedes Han hecho Resoluciones De año nuevo Y una de las Resoluciones Que la gente Por lo regular Hace El primero De enero A las doce Y un minuto Es Voy a hacer ejercicio Y voy a hacer dieta Por lo regular Ya han roto La promesa A las doce Y dos minutos Cuando alguien Empieza a pasar El chip Con los chicharrones El dip Con los chicharrones Pero el hecho es Que usted y yo sabemos Que hay momentos En la vida Cuando usted tiene que Ejercer la disciplina ¿Verdad que sí? Yo estoy en uno De esos momentitos Donde el médico Me dijo Mi hijo Pasaste Estás llegando A las 55 mil millas Las piezas tuyas Ya no vienen Así que tienes Que mantener La cajocería ¿Y qué quiere decir eso? Hay que hacer ejercicio Hay que bajarle peso Hay que bajar El consumo De grasa Hay que ver Si el colesterol Llega a un nivel Llega a un nivel La aceptable Hay que ver Si uno no se pone Muy dulce Y la azuquita Se queda bajita ¿Cómo se logra eso? Pues con disciplina ¿Verdad que sí? Que usted sabe Que eso usted no se lo Debe comer Diga que no Y eso no es una cosa Que usted puede hacer Hoy nada más No es con decir Me porté bien hoy Así que mañana Me como un cheesecake No es eso Tiene que ser Un cambio completo En su estilo de vida Un cambio completo En su estilo de vida Hasta que eso se convierte En un hábito Que usted lleva a cabo Naturalmente Pues mire Las disciplinas espirituales Hay que practicarlas así No que usted Va a orar Por tres días Para que el Señor Le conteste esta petición Y después no va a orar más Con mucha tristeza Le digo Que una vez Una familia mía Vino aquí Y estuvo viniendo A la iglesia Tres meses Tres meses Tres meses Y un día me dice Recibí ya del Señor Todo lo que yo quería Y yo dije Ella no vuelve Nunca ha vuelto Porque ella quería Que el Señor Le contestara algo El Señor Se lo contestó Y se fue Esto no es un Quit pro quo Esto no es que yo te doy Para que tú me des Esto es un estilo de vida Usted tiene que orar Cuando la vida está dura Y cuando la vida está buena Y hay que sacar tiempo Para meditar en la palabra Para ayunar Para leer la Biblia En tiempos buenos Y en tiempos malos Cuando usted tiene Una petición especial Y cuando no la tiene Hay que venir a la iglesia Y congregarse Como un hábito Hay que hacer el hábito De sacar tiempo De ir a visitar Los enfermos Hay que hacer el hábito De que estos chavitos Son del Señor No son míos Y usted los atrae Y poco a poco Usted va creando Un estilo de vida Distinto Y del mismo modo Que la persona Que hace dieta Y ejercicio Se pone más flaquito Y se fortalece Y mejora su salud Porque persevera en eso Cuando usted persevera En las disciplinas espirituales La grasa del pecado Se va Usted empieza a tener Mejor aire espiritual Empieza a tener Mejor musculatura espiritual Mejor fortaleza espiritual Y la vida Empieza a verse De una manera distinta Cuando cultivamos Las disciplinas espirituales Dios nos da La fortaleza necesaria Para rechazar las tentaciones Que nos presentan Los reinos de este mundo Y para abrazar La predicación Del reino De Dios Les repito La oración No es repetir Es dialogar Ayunar No es no comer Es sacar tiempo Para Dios Con un compromiso De amor De justicia Y de misericordia No es a pedir Nada más para mí Y la lectura De la Biblia No es memorizar Textos bíblicos Que usted le dispare A la gente Es usted Comprender Los actos Portentosos Que Dios ha hecho En la historia De Israel Y en la persona De Jesucristo Y mire Quiero recalcar Que esto Tiene urgencia Esto hay que hacerlo Hoy Si el médico Suyo le dice Mira Tiene el azúcar En 400 Y el colesterol En 300 Y usted dice El año que viene Me pongo a dieta Y el otro año Dice El año que viene Y dos años después Dice Este es mi año Cuando vengan Y le dicen Mira La diabetes Destrozó los riñones Y tiene las arterias Completamente tapadas Ya es muy tarde Usted tiene que empezar Hoy Pues mire Espiritualmente Vamos a empezar Hoy Es tiempo De ayunar Es tiempo De orar Es tiempo De buscar la Biblia Y de hacer un compromiso Radical Con Dios